La noche de este miércoles se reportó el robo de dos pipas de Pemex en una gasolinera de Medellín de Bravo, en Jalapa, Veracruz. De acuerdo con la información brindada de forma extraoficial, un comando armado del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, habría cometido el crimen, tras lo cual se reportó una fuerte movilización policiaca en la zona. Luego del incidente, varios ciudadanos alertaron sobre la presencia de hombres armados a bordo de camionetas con rumbo a Santa Fe, en el municipio de Delfino Victoria. Las autoridades no han informado al respecto. De acuerdo con el portal Pulso, con cada pipa que se roba a Pemex, los delincuentes obtienen ingresos ilegales por 418.285 pesos, en promedio, considerando pipas de capacidades de entre 20.000 y 30.000 litros. Todo ocurre a casi un mes de que, en un falso reten en Jalapa, un comando armado robara tres pipas con gasolina, provenientes de la planta petroquímica de Pajaritos. Los vehículos de gasolina iban con rumbo a la región de la Mixteca en Oaxaca, cuando varios sujetos, sobre la carretera Veracruz-CDMX, los interceptaron y sometieron a golpes. De acuerdo con los reportes, las pipas eran de 43.000, 38.000 y 20.000 litros. Los propietarios de las pipas denunciaron ante las autoridades los hechos y resaltaron que cada vez es más peligroso transitar por dicha zona, pues han aumentado los robos y secuestros. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para brindar seguridad a la zona. Con información de Twitter, arroba Horas Down, e-consulta y pulso fotos de Sociedad 3,0, e-consulta y Twitter, arroba Horas Down. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.